qué tal amigos ya estoy de regreso el día de hoy tengo aquí las cajitas que se están dando en este momento aquí en eeuu en mcdonald's de pokemon así es ya están de vuelta el pokemon en las cajitas felices verdad en los happy meals aquí en eeuu y he podido conseguir unas cuantas ya estoy bien lleno de chicken nuggets y de hamburguesas cada año lo mismo mi pobre estomaguito muy bien a lo se ve que hay diferentes números verdad no tengo la número 1 y no sé si lleguen a 7 8 no sé es posible que tenga tal vez pikachu sea el último el número 6 tenemos el 2 3 4 5 y 6 así es tenemos a cuax a cuaxi a gatito floreta ya no me acuerdo fue coco a esos que tenemos ahí no me acuerdo bien de los nombres son tantos pokemon pero bueno vamos a ver prácticamente son lo mismo esta vez pues no hicieron tanto tanto relajo verdad simplemente una cajita pequeña y aquí eso es todo lo que viene verdad en los otros teníamos un juguete de plástico y y cosas así que era como un espina que la verdad no tenía mucho que ver entonces ahora lo hicieron un poquito más simple vamos a abrir uno lo vamos a ver con detalle que creo que lo único que cambia pues es el el pokemon el que esté afuera así va a cambiar lo que venga adentro así que vamos a ver por lo menos estas que son las primeras ahí está ahí salió muy bien ya no tiene nada entonces tenemos aquí este aquí vean aquí está el este es así es como se ve el sobrecito clásico de papel de menos de menor calidad que los otros verdad para hacerlo más barato me imagino yo y para que se diferencien tenemos aquí pikachu y a todos los principiantes de esta serie muy bien así es como se ve en la parte de atrás así que no no está nada mal amigos o que vamos a vamos a ponerlo por acá por el momento no sé dónde ponerlo bueno vamos a ponerlo aquí por ahora este qué más tenemos aquí viene pues el sticker que viene idéntico a la cajita de afuera verdad tenemos aquí ese otro sticker o pegatinas como les llamen a stickers aquí tenemos el de match battles es un sticker en la pokebola es un sticker y creo que no lo de pokemon no pero el pokemon si es muy bien y acá tenemos pues esta llamémosle moneda verdad hexagonal que no no sé esa es la forma de jugar un juego me imagino con esto pero ven una pokebola aquí y unos símbolos en cada lado aquí tenemos el papel que me imagino yo que explica cómo se juega este juego que se ve pues yo creo que esto viene siendo como una ficha se echa así lo que caiga si cae de la pokebola o cae de todo el pokemon dice aquí high o low es como un pequeño juego así que la verdad no le encuentro mucho chiste pero bueno por lo menos quisieron dar algo eso es todo lo que hay vamos a ponerlo por un lado ahora vamos a abrir este pokemon me imagino que tiene el mismo va a ser el mismo sobre nada más que va a cambiar eso que acabamos de ver las pegatinas y todo eso ok algo todavía dentro que se quedó o la moneda ficha muy bien vamos a poner esta cosa acá la ficha si es del mismo como pueden ver el mismo así que ya sabemos que van a ser los mismos vamos a poner la ficha acá el sobre es idéntico y este sobre nada más trae cuatro tarjetitas en lo malo las reglas y aquí tenemos la pegatina y el sticker muy bien ahora vamos a abrir el número 4 fue poco abrete sésamo esto me está costando trabajo ok voy a voy a abrir estos nada más a detalle para que los vayan viendo y a los otros los que están allá todos esos son de los mismos que tengo acá no hay ninguno diferente por eso es que no los puse así vamos a ver aquí está fue poco entonces tenemos el sobre vamos allá acá está fue poco con su ficha idéntico a los demás nada más cambia el pokemon las instrucciones y las instrucciones y las pegatinas sencillas simples pero no está bien pegarlos por ahí en un librito o algo cuaderno muy bien ahora vamos a abrir este que no me acuerdo cómo se llama uno de los nuevos muy bien ah mira si abre aquí se lo primero que se ve es la la sonrisa feliz de los happy meals aunque lo sacamos que se quedó el nada o si se quedó la uy voló y voló voló aquí está el pokemon wonder rojo tenemos el sobre instrucciones oh ok se lo hicieron así al lado para que cuquiese el pokemon match battle y la pokebola muy bien ahora vamos a abrir el compañero el amigo del alma pikachu ah ah cuénteme amigos este en sus países correspondientes eh ha llegado esta esta serie ya o no piensa llegar o nunca llega déjenme saber en qué país no ha llegado o nunca llega y a cuáles si llega amigos de donde sea que sean ustedes muy bien un segundo hasta acá vamos a ver aquí está el eh la pegatina muy bien bueno pues eso fue todo lo que tenemos acá tengo cuantos tengo yo tengo 19 sobrecitos amigos así es lo que vamos a abrir esto lo voy a poner de este lado ahora voy a hacer una pausa voy a sacar todos los los sobres de allá para que esto no sea tan largo así que denme un segundo muy bien amigos ya saqué todos los sobrecitos de las cajitas para poder avanzar un poquito entonces tenemos 19 de 4 sobrecitos de 4 cartas cada sobre así que vamos a ver esta creo que esta serie solamente trae 15 así que no creo que sea tan difícil de a completarla creo yo que vamos a ver a ver si no la regué con romperla así vamos a ver que sale así vamos a ver si tiene algunas no estoy seguro todavía no he visto bueno pero ya veo ahí que hay algunas con los hologramas los hologramas amigos vean nada más aquí tenemos el holograma tenemos esta tarjeta de pikachu verdad pikachu este tipo de hologramas supuestamente es único para mcdonalds así que vean como cristal roto no como se ve que tenemos allá pikachu vamos a ponerla acá porque me gustó mucho como se ve y acá tenemos a kilia a fero flit flit en blisi yo no sé saben que déjenme vamos a cambiar el a cómo hacerle denme un segundo voy a ampliar la cámara para que se vea más lo que voy a hacer es que voy a poner las tarjetas en el en el en el piso bueno no en el piso sino acá en el mat para ir viendo a ver si ya sacamos toda la la serie o no denme un segundo ok ahora sí ya podemos ver aquí el mat las muevo así para que se puedan ver vamos a poner a pikachu también aquí entonces si son 15 va a haber tres rows a veces alcanzan a ver vamos a mover eso más para allá así ok aquí ponemos 5 5 y a ver si caen otras 5 acá muy bien pues seguimos aquí vamos a ver no sé si con 19 sobres pueda completar toda la colección o no se pueda muy bien tenemos aquí a cloth vamos a ponerlo ya junto a pikachu tenemos a cycloser ponlo acá and the mouse y blis y blis y blis y ya salió vamos a ponerla ya muy bien por lo menos solamente una repetida no está mal vamos a ver si no hay algunas que sean demasiado difíciles de sacar tenemos aquí a fue coco ah tenemos aquí a kylia si ya le había salido no si esa va acá a este lado tenemos a flittle que ya había salido también y a blis y uy salió igual este muy bien ya tenemos varias repetidas creo que me está oliendo que esto va a estar difícil amigos muy bien aquí tenemos aquí a cloth que ya nos había salido ponerlo por acá cyclas cyclazar también y y flittle flittle y sandaconda esa no muy bien ese no ha salido sandaconda la vamos a poner acá ya tenemos 5 6 7 8 ya tenemos 9 de los 15 un poco de chance aquí tenemos a se titan se titan que es holográfico vamos a ponerlo acá tenemos a kylia kylia acá and the mouse acá también ya salió y blis se ve que blis y va a salir un montón eh blis iba a ser la más sacada aparentemente ok que tenemos aquí a esprigatito esprigatito ¿cuánto tenemos acá? ok esprigatito va acá abajo cyclaser little y blis y otra vez las mismas ok ya nos falta poco ya no nos faltan 4 es posible que traigamos todas que bueno tenemos a fue coco fue coco que lo habíamos sacado donde esta fue coco fue coco esta aquí cyclaser había salido flero otra vez oh kilowattro esa no había salido esto lo bajamos acá ahora no sé si haya eh alguna de estas que no tiene eh ¿cómo se llama? eh holograma que también tengan holograma si es así va a haber más de 15 entonces vamos a ver espero que no ok que salió aquí otra vez cloth se salió para allá una cero eso no lo tenemos ok entonces ya nada más faltan nos faltan dos wow entonces se va a salir pomny esa no la tengo kilowatt me falta una nada más amigos ¿puede ser esto posible? wow entonces quiere decir que la hicieran muy muy fácil de juntar que bueno si ya no tiene que comprar un montón no saben como locos comprando ahí una caja de 50 no es necesario fue coco se ve bonito ok tenemos a fue coco una vez más a kirlia ya la tenemos pomny ya había salido ¿no? pomny 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 así aquí acaba de salir y sandaconda ah sandaconda está aquí muy bien nos falta uno ¿cuál será? ¿cuál será el que nos falta? ¿saldrá en este sobre? pikachu no ya había salido pikachu cyclacer little otra vez risi otra vez ok wow ok mmm yo creo que si voy a poder acabarla muy bien tenemos a quaxley ¿el que faltaba? amigos creo que he terminado la colección tenemos aquí a quaxley que era el último ya tenemos 15 etc acá pomny yup kilo 4 yup a ver amigos denme un segundo voy a corroborar que nada más sean 15 wow amigos si ya tenemos las 15 tarjetas de esta serie vean nada más cuánto nos sobraron 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 amigos quiere decir que con 11 sobrecitos pude juntar las 15 tarjetas no está nada mal amigos este yo creo que si compran unas 2 3 a lo mejor con las repetidas puedan cambiar con otro bueno no digamos que unas con unos 6 sobres tal vez y los que sean extra los puedan cambiar con otras personas yo creo que tal vez así puedan sacar pues la colección completa tal vez y no tener que comprar bastantísimos ya ven que con 11 sobres en mi caso pude completar la colección claro que todo es random verdad ustedes tal vez le con mucho menos o tal vez un poquito más pero no hay necesidad de comprar 200 sobres sobre nada de eso este también ahora que recuerdo el año pasado también fueron 15 las este como se llaman las tarjetas así que pues nada que les parece esta colección chiquita me gusta el tipo de holograma vamos a agarrar los los hologramas que tenemos aquí parece que es Pikachu Waxley Espegatito Claft y fue Coco creo que esos son todos los esos son todos los holográficos verdad cuál es su favorito amigos me gusta Espegatito fue Coco está bien pero Pikachu la verdad que yo le voy a Pikachu amigos así que que ustedes piensan en esta colección amigos ustedes cuantos han comprado y ya pudieron conseguir la colección como se había dicho les había preguntado la colección ha llegado a su país déjenme saber amigos en sus comentarios eso fue todo por el día de hoy yo soy Máster Alarcón nos vemos en el próximo vídeo no sé qué estará abriendo pero ya les haré saber en mi grupo de Facebook y también en Instagram así que síganme los espero en el próximo vídeo yo soy Máster Alarcón adiós subjetivo 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 Gracias por ver el video.